Detenida una segunda mujer vinculada al misterioso asesinato en Malasia del hermano mayor del líder norcoreano Kim Jong-un. Tras el arresto el miércoles de esta mujer que aparece en pantalla, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del aeropuerto de Kuala Lumpur, en el que se cometió el crimen, han vuelto a ser claves en esta nueva detención. La primera detenida es de nacionalidad vietnamita y la segunda, Indonesia. Kim Jong-nam falleció el lunes tras ser supuestamente atacado con veneno cuando se disponía a viajar a Macao con un pasaporte en el que aparecía con otra identidad. Primogénito del difunto dictador Kim Jong-il y fruto del matrimonio con su primera concubina, llegó a ser considerado como el mejor posicionado para relevar a su padre al frente del régimen norcoreano. Pero en 2001, tras ser detenido por viajar con un pasaporte falso, perdió el favor de su padre y finalmente su medio hermano Kim Jong-un tomó las riendas del país. Los medios del hermético régimen norcoreano no se han hecho eco de este asesinato y siguen centrados en los preparativos de las celebraciones del 75 aniversario del nacimiento de Kim Jong-il, una de las mayores festividades en el país asiático.